En esta ocasión vamos a presentar una sinopsis de la cuarta y última unidad del módulo Didáctica Universitaria, Bases para Mejorar la Enseñanza en Educación Superior. Esta unidad lleva por título Habilidades del Profesor en el Aula de Clases y comprende dos temas a la vez. El primero, denominado Características Personales del Buen Maestro y el segundo, Habilidades que Influyen en el Aprendizaje. Pues bien, en relación al primer tema, Características Personales del Buen Maestro está fundado en aspectos netamente actitudinales que no figuran en la programación pero que son o pertenecen a la dimensión afectiva del maestro. Entre esas cualidades que debe demostrar un buen maestro en el aula son las siguientes. En primer lugar, o en primer término, demostrar siempre entusiasmo. Demostrar siempre entusiasmo con su propia materia. Es decir, el maestro tiene que vivir la clase. Entonces, demostrar frente a los alumnos que con ese vivir, esa forma dinámica, alegre, con la que desarrolla los temas de su asignatura, deja entrever que el tema pues es importante, tanto para él como para los alumnos. De esta manera, los estudiantes, al observar esta serie de conductas, en los giros, en las palabras, en los gestos, en el entusiasmo, pensarán y de hecho piensan, así está probado experimentalmente, que el docente transmite alumnos de optimismo hacia la asignatura. Entre otras características que han demostrado también influir en el aprendizaje de los alumnos, están las de ser un buen modelo. Es decir, buen modelo, es decir, practicante de una serie de conductas positivas, tanto en el aula como fuera de ella. Y una de las características que se dice que es una regla de oro, es la amabilidad. Así como la amabilidad abre las puertas fuera en la propia vida, también en el aula. Esto implica que el profesor trata con respeto a todos los alumnos por igual. Y otra de las características muy importantes se encuentra en la empatía, es decir, el docente siempre tiene que estar atento a los sentimientos de sus estudiantes, a las conductas que vienen demostrando para en cualquier momento contribuir con la parte formativa, preocupándose por ellos. Entonces, entre esas preocupaciones, preocuparse mucho por la formación, porque sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos elementos, uno que es el aspecto instruccional y el otro el aspecto formativo. Y en el mundo, pues, está demostrado que son las personas que tienen éxito, aquellas que destacan más en los aspectos actitudinales de la dimensión emocional, mucho más, a pesar de que estamos en la era del conocimiento, que los conocimientos. Conjuntamente con estas características, está la de procurar el éxito de todos realmente por igual, no preocupándose solamente con aquellos estudiantes que más rinden, sino por aquellos también que de repente menos rinden, porque el éxito de los alumnos refleja también el éxito de los estudiantes. Entre las habilidades que influyen en el aprendizaje, en primer lugar, y con mucho peso, y esto lo vamos a desarrollar en las clases del fin de semana, es la comunicación. Entendida no sólo como un proceso de ping-pong, entre una relación así del estudiante con el profesor y los estudiantes entre sí, sino también como un proceso mucho más amplio, en donde no solamente deben preocuparnos los elementos formales que intervienen en la comunicación, sino y sobre todo el contexto, porque es el contexto de la comunicación, cuando es asertiva, la que realmente procura y genera un ambiente de confianza, un ambiente de armonía, un ambiente positivo, que influye muchísimo en el aprendizaje. Los elementos que debe el maestro desarrollar durante este proceso de comunicación, es decir, las estrategias que debe manejar, pues las vamos a desarrollar con mayor detalle en el fin de semana. Otro de los aspectos que intervienen también dentro de estas destrezas que el docente debe desarrollar y que influyen enormemente en el desempeño de los estudiantes, es el de la organización. La organización, pues, organización es una palabra que deriva realmente de orden. El proceso de enseñanza-aprendizaje es una estructura de procesos que están secuenciados, que obedecen ciertamente a propósitos, en donde los elementos del currículum que participan ahí no están desordenados. En primer lugar están los fines, luego están los medios, los materiales, los recursos. El profesor debe, con anticipación, ordenar todos estos elementos, ordenar las estrategias de tal manera que cada uno de ellos están siendo manejados, influyendo en la parte lógica, evitando realmente confusiones. Después, aparte de la organización, está el de lo que hemos denominado mantener la clase alineada. Esto tiene que ver con el objetivo de la clase. Hay muchas sesiones de aprendizaje que se inician en las que el estudiante no sabe cuál es el derrotero que se va a perseguir. Como lo habíamos explicado anteriormente en las clases que han pasado, todas las clases están dirigidas hacia una finalidad, hacia un propósito, hacia un objetivo. Ese es el objetivo que siempre debe servir para mantener la clase alineada. El docente deberá evitar salirse de este seguimiento de los objetivos de la clase, apartándose hacia otros temas para evitar la confusión en los estudiantes. También estamos introduciendo aquí un concepto que no se utiliza mucho en el Perú en la educación, que es el foco. El maestro debe saber utilizar el foco. El foco nosotros escuchamos siempre en la vida diaria, y esto tiene que ver mucho con la educación de la teoría de Ley Vygotsky, porque él considera que la escuela se ha descontextualizado un poco. Es decir, las clases se salen fuera de los elementos vivos de la cultura y se desarrolla un proceso totalmente aislado de lo que pasa en el mundo real. En el mundo real, pues, le decimos a una persona que está fuera de foco o está dentro del foco cuando se está desenvolviendo y desempeñando fuera de una temática que se está a trabajar. En este sentido también debemos entenderlo e interpretarlo. El foco constituye realmente eso. Y hay dos tipos de foco. Un foco introductorio, que se da al inicio de la clase, en donde el docente utiliza todos sus recursos para hacer que el alumno viva la clase, se conecte realmente con la clase, se mentalice con la clase, tenga conciencia de que está realmente en la clase persiguiendo un objetivo. Y el foco sensorial que se da en el transcurso, en la segunda parte del desarrollo de la clase, en donde el docente, a través de una serie de actividades que forman parte de sus estrategias metodológicas, hace participar a los alumnos en experiencias en las cuales pone en ejercicio los diferentes órganos que son los que en primera instancia sirven de ingreso y de punta de entrada de la información hacia la mente. Otro de los aspectos que es muy importante y que vamos a desarrollar es aquel que se conoce como el monitoreo. Es decir, es un proceso a través del cual el profesor maneja estrategias para controlar la clase. Es decir, no se trata acá de controlar la disciplina de la clase, sino de controlar su propio proceso, el saber si los estudiantes están escuchando bien las instrucciones, están aplicando bien las instrucciones a través de las prácticas, a través de los ejercicios, saber si la clase está marchando de acuerdo a la planificación realmente prevista. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ser necesariamente controlados por el docente. A esto se llama el monitoreo de la clase. Producto de este monitoreo, hay otra destreza que el docente tiene que manejar y no realmente descuidarla, que es la retroalimentación, que es un concepto tomado de la teoría de sistemas. La retroalimentación le va a permitir a él llevar a cabo lo que se llama la evaluación formativa. Es decir, en la medida que los estudiantes están trabajando, dado que las clases ahora son muy dinámicas, muy activas, con alta participación de los alumnos, estará oportunamente revisando, monitoreando, para oportunamente poder estimular aquellos logros que se van obteniendo y poder proporcionar información para aquellos hierros que pudieran realmente estar observando en mejora de los logros del aprendizaje. Otro aspecto que también hemos descuidado muchos docentes, el de saber hacer preguntas. Recuerden ustedes que la teoría de Jean-Pierre nos dice que es muy importante generar conflictos cognitivos y que necesariamente este proceso de generar conflictos cognitivos se puede dar a través de las preguntas llamadas pre-instruccionales, cuando se dan al inicio de la clase, o instruccionales, cuando se dan durante el desarrollo del proceso de la clase, y post-instruccionales, las que realmente se dan al final. Pues bien, el maestro tiene que llevar preparadas algunas preguntas. ¿Cuántas? Dependerá de acuerdo a la naturaleza, de la materia, de la asignatura, de las experiencias, etc. Pero ellas son tan muy importantes. Hay la frecuencia, los psicólogos nos dicen que deben ser muchas, es decir, deben plantearse permanentemente en la clase. Y otras características es que no solamente se deben plantear preguntas a aquellos alumnos de quienes se sabe que van a dar respuestas correctas, sino que deben distribuirse para que participen casi la totalidad o la gran mayoría de alumnos, porque ellos también tienen derecho a participar en los diálogos y en las opiniones que suelen darse durante el desarrollo de la clase. Otros aspectos también es el de saber apuntalar cuando el alumno realmente se equivoca y proporcionar también el tiempo de espera de la respuesta, que lo detallaremos próximamente en la siguiente clase de fin de semana. Y por último, siguiendo también la teoría del procesamiento de la información, que consideran pues que nuestro cerebro actúa de una manera igual que una computadora, el docente hará este proceso de revisión y cierre a través de resúmenes, que lo hará él mismo, o también puede hacerlo a través de los alumnos, dando por finalizada de esta manera la sesión de aprendizaje. Bueno, y por último, no olviden que la misión de la semana es la de entregar este ensayo que hemos dejado, un ensayo que deben ustedes escribir, denominado las buenas prácticas pedagógicas del maestro universitario. Y con esto estamos finalizando entonces este módulo de didáctica universitaria. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes y éxito en el logro profundo, tanto de su aprendizaje como de su vida personal.